Mucho, ¿te escucha? ¡No! ¡No! ¿Te escuchas? ¿Te escuchas? ¡No! ¡Oh, sí! ¡No te leo! ¿Ves ahí que va? ¿Sí o? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, viene! ¡Ahí viene, mirá! ¡Cómo se escucha, güey..... ¡La pegó! ¡Ay, porque de su madre mira.. ¡La pegó, güeyboy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está cagó! ¡Oh! 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 ¡Concha tu madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está cagó! ¡Oh! 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 ¡Está guay arriba, mami! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!